Muy buenas chicos, bienvenidos a un vídeo más de Fortnite en el que hablaremos sobre una filtración que se hizo y la verdad muy poca gente se dio cuenta, pero básicamente se filtró en la foto de la temporada de Season 8 o sea, en la que salen todos los personajes con el cofre del tesoro y tal, como estamos viendo ahora que aquí sin más, pues todo el mundo vio, no sé, vio básicamente los personajes, todas las skins que hay filtradas o sea, todas las skins filtradas, todas las skins de la Season y tal, pero poquísima gente se filtró en el detalle que está justamente abajo a la derecha entre el ninja y la maga esta con los poderes en las manos que es sin más ni menos que un nuevo vehículo de que va a llegar en Fortnite, ¿vale? Se trata de lo que sería la bola de hámster, que también se filtró por ahí en unos archivos que había escrito cosas sobre la bola de hámster y aquí está la bola de hámster, ¿cómo será la bola de hámster? Pues yo tengo mis teorías, yo creo que se van a fijar mucho en en Jurassic World, como se va a conducir la bola de hámster, que no se aprecia mucho en lo que se ve ahí no se aprecia mucho lo que puede haber dentro, pero puede ser para una o dos personas, ¿vale? ¿Por qué? Porque mira el espacio que tiene la bola de hámster Este sería el espacio que tenemos en cada bola, o sea, una por ejemplo puede ser para una persona o puede ser para dos personas, ¿vale? O sea, son imágenes sacadas de la girosfera de Jurassic World, ¿vale? Que es lo que yo creo que va a ser lo más parecido a la que tenemos en Fortnite, chicos O sea, la que vamos a tener en Fortnite dentro de nada, o sea, seguramente la meterán en tres o cuatro semanas como mucho La verdad, no hay muchos vehículos en Fortnite, han quitado el avión, han quitado los coches de golf Así que tenemos solamente el quad y tenemos solamente los... los esto, los... ¿cómo se dice? Las tablas del driftboard, ¿vale? Solamente tenemos el driftboard Y el driftboard dijeron que lo van a quitar también Así que seguramente, chicos, en el momento que quiten el driftboard, metan la bola de hámster Que no creo que sea dentro de muchísimo tiempo, ¿vale? Chicos, así que... ya sabéis, tenéis por ahí información de futuros vehículos Que también, de hecho, lo dijeron, digo, estamos trabajando en un comunicado que hicieron justamente unos días antes de la Season 8 Dijeron, estamos trabajando en un vehículo para un solo jugador nuevo, ¿vale? O sea, para meternos para un solo jugador Así que puede, chicos, que solamente sea para un jugador Yo lo dudo mucho que sea para solamente un jugador Porque no se creo... porque no tienen la misma movilidad que la tabla, por ejemplo Esto, no creo que tengan la misma movilidad que la tabla Pero seguramente sea mínimo, mínimo para dos personas, imagino O sea, ya sea súper descabelloso y metas allá a cuatro personas Pero que no lo creo Así que nada, chicos, espero que os mone este tipo de vídeos Con las noticias sobre Fortnite Y nada, compañeros, un abrazo Chao, chao 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 Gracias. Gracias. Gracias.